Estamos haciendo lo que han hecho siempre los bomberos, de servir donde sea necesario. Ojalá seguir por la resta de la vida. Fuimos a ayudar a gente que en verdad nos necesitaba. Tratamos de dar todo lo que teníamos. Papá, cuídate, le estamos esperando ir a casa. Este grupo de bomberos no pierde su energía. Regresan a casa. Quieren escuchar a su director. Primero, tiene orgullo de ser parte de una fuerza tarea que va en ayuda a nuestros semejantes. Afortunadamente, el gobierno de Santiago, con el profesionalismo que viene, puede decir que en los lugares donde atendió no tuvimos viaje lamentable. Y eso nos lleva a orgullo del profesionalismo de sus voluntarios y voluntarias. ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Y como tuve un grupo de fraternidad, de amistad, como debiera ser nuestra ciudadanía. Después de días de combate y luego de cientos de kilómetros, son aplaudidos. ¡Feliz! 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 El equipo hizo una pequeña parada. Nos presentamos y acompañamos a los voluntarios del primer y segundo contingente del cuerpo de bomberos de Santiago, que vuelven luego de sus intensos trabajos en los incendios del sur. Están a solo minutos de reencontrarse con sus familias. Cansancio hay, pero creo que si podemos ayudar con un cronito de arena, quien sea, lo vamos a hacer siempre. Fue igual bonito ver como todos nos apoyaban, como las personas que vivían cerca nos llevaban comida siempre que necesitábamos algo. Vuelven enriquecidos, cansados, pero con aprendizajes y recuerdos, de lo que fue un gran desafío en sus vidas. ¡Feliz! 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 como nos trataron, al apoyo de los compañeros. Sacamos la tarea adelante, yo sé que falta mucho todavía, pero se pudo hacerlo a la misión que yo. Hoy Jorge integra las filas del contingente que viajó al sur. ¡Posteamos atención, fin! ¡Aline! ¡Al! ¡Bien, señores! Ha terminado una larga y extenuante jornada, pero la verdad es que creo que cumplimos con creces nuestro cometido. Nosotros teníamos, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. El trabajo fue bastante intenso, no solo en lo físico, sino que también evidentemente en lo psicológico. Uno está preparado y está anormalizado de repente el estar expuesto a ciertas situaciones complejas. Las emergencias de día y de noche eran incesantes, no daban tregua alguna. Para muchos era mucho peor de lo que nos imaginamos, pero lo importante de esto es que hoy podemos sentirnos satisfechos, contentos de llegar a nuestras casas. Cuando uno se enfrenta a escenarios que son así de devastadores, nunca es suficiente. El estar todos juntos, la risa, ¿cierto? Eso hace que esto se transforme en un bálsamo ya para los propios voluntarios. Delegación, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Retirada! ¡Santado! Hola, capitán. ¿Cómo está ahí? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Como Jorge, ¿no? Como Jorge, sí. ¿El otro? La otra parte. Vamos. Jorge García va a camino a su otra labor. Es abogado de la Fiscalía de Violencia de Género en la Comuna de la Florida. Lo acompañamos a su trabajo. Yo probablemente, probablemente sabía que quería ser bombero de antes de ser abogado. Esta cuestión se vuelve una forma de vida real. O sea, finalmente tú terminas acomodando tu vida un poco al ritmo de cómo se van dando algunas cosas en la bomba. ¿Qué significó para ti, por supuesto, dirigir esto? La responsabilidad te iba a aumentar, me imagino, ¿no? Que era una situación bien compleja. No sabíamos bien a lo que íbamos. Pero aparentemente esto iba a ser distinto. Y lo fue. Si tuvieses la oportunidad de volver. Sí, por supuesto. Por supuesto que lo haría. Y creo que ya habiendo estado antes, tengo la sensación de que las cosas saldrían mucho mejor. Jorge, ya estamos llegando. Estamos llegando, sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te espero, hermano? Bien, súper bien, súper bien. ¿Te pasó nada? No pasó nada. Estuvo complicado, sí. Harta, hartas cosas. Pero por fortuna todo bien, sí, todo bien. Tienes que estar atento a lo que está pasando. Yo, bueno, ando con mi uniforme dentro del auto. Pero sí, uno siempre está como preparado, pensando que puede pasar algo. Así que tienes todas las cosas, tomas todas las prudencias que son necesarias para en caso de que ocurra algo. Como Jorge, hay miles de historias. Dos caras, dos vidas, pero un solo motor hacia el servicio público. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Kraus. Soy voluntario de la 13 Compañeros por Bomberos de Santiago. Paso. Pedro es veterinario y bombero hace 18 años. Formó parte del contingente Los Incendios del Sur. Aportó con sus conocimientos cuando la emergencia era requerida. La idea que tenía uno es muy distinta a la realidad que te encuentras allá. El desafío fue grande. Se comunicaba directamente con el colegio veterinario para desplegar rescates y asistencia médica a los animales afectados. Yo siempre les digo que tengo la suerte de poder trabajar con animales. En Quillón, el último día en particular, tuvimos un sector bien complicado. Lo que hicimos fue poner al recuerdo a ciertas personas en las máquinas, considerando el avance del fuego. Y la señora que estaba en esa casa dice, no me voy sin mis perros. Lo conocí así. Lo conocí bombero y rescatando animales, sobre todo en su compañía. Sé la pasión que tiene. Sé que lo hace bien. La gran gracia de que los bomberos seamos voluntarios es eso. En parte, que cada uno pueda aportar desde su profesión o su experiencia, su oficio. Así lo conocí y supongo que le va a tocar algún día también estar apoyando cuando me llamen a mí. Alejandra también es voluntaria, dedicada a la búsqueda de personas con el equipo Cazar de Bomberos. El llamado de emergencia los une, más allá del amor entre ellos. Se despiden de alguna forma en particular, se entienden algún mensaje de apoyo. Voy y vuelvo. Yo te digo que tiene que volver. Tiene que volver. Puede ir, pero tiene que volver. El llamado de emergencia permanece en las vidas de Pedro y Jorge. Ambos vienen de familias de bomberos. Conocen el deber de cerca. Hoy están de vuelta, pero aún hay quienes batallan en el sur. Vamos a estar en el lugar de descanso, vamos a tener la situación allá. Así que, adentro al tréfono, a la radio, vamos a activar internamente la T-264. Sí, sí, pero se logró trabajar bien. Tuvimos a toda la vacación de todos, tocamos nuestras casas. Papá, cuídate, le estamos esperando ir a la casa. Pobre hijita, yo también te amo mucho, 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 hija. También te estoy esperando llegar a la casita luego. La batalla sigue en pie. Mientras pueden, se comunican con sus seres queridos, aguardando finalizar la misión y regresar a casa. La situación no cesa en el sur. Bien lo sabe el tercer contingente de bomberos de Santiago, enviados a la emergencia. La energía que los distingue, la obtienen de sus seres amados y del cariño y apoyo de la gente del sector. La junta de vecinos de acá, de la Villa España, no estaban esperando. Y cuando llegamos acá, en verdad, tenían de todo. O sea, como pueden ver afuera, comida, baño, no han pasado las casas. De hecho, los vecinos fueron a poder bañarnos. Los días pasan. No se sabe cuántos más hasta ganar la batalla. Al menos voluntarios siguen en pie, dando pasos contra el fuego, contando los días, levantando la lucha que cada vez esperan, los tenga más pronto que tarde, apagando el temor de las llamas y volviendo cuanto antes a sus hogares.